No me molestes, ando borracho No me molestes más, ando borracho No me molestes, ando borracho No me molestes más, ando borracho Hey señorita, ¿por qué no me atiende? Sírvame un pago y mañana le pago Oiga compadre, no se me raje Échese otra que un migo, compadre No soy mentira, mañana le pago Esta es la última copa y nos vamos Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Oiga compadre, ando borracho Hasta la madre, no disipule que ya no le sale Oiga compadre, no se me raje Igual y mañana, viene el desquiche Ey señorita, nos llaman de tomar Este es un tequila Y vamos a bailar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar No me molestes, ando borracho No me preguntes, ando borracho No me preguntes, no me contestes No me molestes, ando borracho Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den... Todos juntos, listos Que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila 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 Ay mamá, que me den más tequila